Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver un pequeño truco para diferenciar algunos componentes entre sí. En muchas ocasiones, si no tenemos un diagrama, es bastante complicado identificar algunos componentes. Muchos de ellos tienen el mismo color y un tamaño muy parecido. Fácilmente puedes confundir una resistencia con una bobina de ferita. Las resistencias son planas y tienen esta franja blanca por los costados. En cambio, las bobinas son más altas y más gruesas. Aquí podemos observar que esta bobina no tiene la franja blanca y como norma general es un poco más alta que una resistencia. Este componente de color azul es una bobina. Con la ayuda del microscopio, se puede observar el hilo conductor que lleva dentro. Por este motivo, es muy importante tener un buen microscopio. De esta forma, podemos diferenciar un condensador de una bobina o una resistencia. En la descripción, os voy a dejar algunos microscopios. Podemos empezar con uno muy económico y luego, poquito a poco, dar el salto a uno de alta calidad. Vamos a ver otra vez la resistencia del lado. Podemos observar el color negro que tiene en la parte superior y la franja blanca por los laterales. En los móviles, estos componentes son tan pequeños que no tienen ninguna serigrafía para poder identificarlos. Esta imagen vale más que mil palabras. Podemos observar en la parte derecha la resistencia, que es muy bajita, y en la parte izquierda el filtro, que es mucho más gordo y más alto que la resistencia. Para diferenciar un condensador de una bobina es muy fácil. Solo tenemos que poner el multímetro en modo continuidad, entonces la bobina te daría baja resistencia y el condensador no tendría que darte ninguna resistencia. Aquí podemos observar la resistencia de un color negro intenso, luego el filtro de un color gris oscuro y el condensador de un color más claro. En muchas ocasiones, los condensadores tienen el color mostaza. En esta imagen podemos ver la resistencia, los cuatro condensadores blancos y un condensador de color mostaza. Se puede apreciar que la resistencia es muy bajita. La suerte que tenemos es que en una placa base de iPhone, en el 99% de los casos, las resistencias son de un tamaño muy pequeño, de 0.1 por 0.05 y muy pocas veces del tamaño 0.2 por 0.1. De esta forma podemos identificarlas muy fácil. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.